donde se encontraba despidiéndose, pero despidiéndose así amorosamente en el aeropuerto de Cancún y estaba bastante acaramelada. Dicen que los enamorados se conocieron en Tulum y que pasaron todas sus vacaciones juntitos. Les tengo el nombre, les tengo el nombre. Se llama Christian Meyer, pero no como el actor. Cálmate, gordito, es así igualito, pero no es el mismo. Ahí están viendo a el guapo chico. Es un rubio bastante guapo, atlético. Y por supuesto, en sus redes sociales dice que es norteamericano y todo parece indicar que el joven también es un empresario, tiene su propio restaurante. A ver, vamos a analizarlo. Estamos viendo las imágenes. Tiene que ser alto porque Paulina es alta, por supuesto. No, ahí se veía un pelado alto. Vea, y todo parece indicar, ¿sabe qué? Que este hombre, como tú lo decías, es un empresario, un restaurantero, así que comida no va a faltar en esa relación. ¿Cómo le parece el cerimono? Se lo merece, se lo merece. Y muy caballero, gordito, fue hasta el aeropuerto con muchos besos, abrazos, le pido a su amor. Me encanta que Paulina esté enamorada, feliz. Se lo merece. Llevaba un tiempito largo, soltera, nuestra Pau. Qué chévere por ella. Estas imágenes que estamos viendo ocurren cuando el muy caballero va con ella hasta el aeropuerto en Cancún a despedirla con besos, abrazos, porque Paulina regresaba a Colombia porque inicia las grabaciones del programa a otro nivel que ella presenta, ¿sí? Ah, van a retomar, gordito, ¿no? Porque ellos quedan... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!